Tijuana, la ciudad de la cerveza artesanal y la ensalada César, ofrece gastronomía, cultura, playa y diversión a los millones de turistas nacionales e internacionales. La división entre México y Estados Unidos, que en este lugar se vuelve visible y palpable en forma de muro divisorio, tanto en tierra como en mar, se ha convertido en un atractivo para los visitantes. En el corazón de Tijuana, la Avenida Revolución, que alberga el famoso reloj monumental, es la más transitada del mundo. A lo largo de su extensión se encuentran artesanías, los burros cebras, donde los turistas se toman fotografías, el antiguo edificio de Hayalay, variedad musical de grupos mexicanos y, por supuesto, la ensalada César. A un par de cuadras de ahí, se encuentra el Centro Cultural Tijuana, el más importante del noreste de México. Otro de los atractivos de la ciudad es el Parque Morelos, el más grande pulmón del lugar, donde además de sus áreas verdes, se encuentra un zoológico que alberga leones, camellos, cocodrilos y variedad de aves. Tijuana, también conocida por ser la capital en Latinoamérica en producción de cerveza artesanal. Es visitada principalmente por estadounidenses y asiáticos, en su mayoría chinos, quienes viajan de su país a Los Ángeles, California, y de ahí cruzan a Tijuana para conocer México. Uno de los lugares preferidos de estos turistas es la Plaza Santa Cecilia, donde se encuentra el restaurante La Tradición, en el que se puede degustar el tradicional molcajete, que incluye diferentes tipos de carne, mientras se escucha la tambora, mariachi y música norteña, saboreando así un pedazo de México. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. Conex.